La revista está el día 4, jueves 4 a las 19 horas, hacemos la presentación del número 3, pero en realidad es la presentación en público de la revista. Hay dos ediciones circulando en las librerías del centro y también en Toluín y en Río Grande. Esta es una revista que tiene características muy particulares, por eso es que queremos aprovechar esta presentación pública que vamos a hacer en el museo para explicar de qué se trata. Antes hacíamos una revista de historietas solamente con el nombre Fuego, esta revista se llama Fuego de Encuentro y Divulgación, tiene un montón de contenidos más, tiene historietas pero tiene mucho material que es apto para trabajar en las escuelas, en la enseñanza pública, digamos. Fue declarada recientemente de interés educativo provincial, declarada también de interés municipal, pero bueno, sabemos que hay mucha gente que todavía no la conoce, así que los invitamos para el día de la presentación, que vamos a hacer una exhibición de todo el material de la revista, cómo se produce, vamos a dar una charla, vamos a responder preguntas y vamos a hacer algún brindis allí. Son dibujos de gente de acá, básicamente trabajamos Marcelo y yo en la mayor parte de las ilustraciones, pero también participan colegas de Río Grande, algunos otros dibujantes de acá. La revista está planteada para dos ediciones temáticas, cada una tiene un tema central. Y bueno, para cada caso nosotros convocamos a los especialistas de la materia, que nos fiscalizan los contenidos, y también invitamos a artistas que a lo mejor se han especializado en ese asunto. Por ejemplo, tenemos dibujos de otros muchachos de Río Grande que van a trabajar para la edición especial de la Antártida, que ya tienen adelantadas historietas, ilustraciones. En fin, pero sí, mayormente van a haber trabajos nuestros, van a haber trabajos míos y de Moraes, que somos los que estamos un poco al frente de esta cuestión en la revista. En esta presentación estamos poniendo los desarrollos, por ejemplo, nosotros tenemos una historieta, que es la parte fantástica, y vamos a armar todo el desglose, para que la gente vea desde cómo nace un boceto de página hasta cómo termina la edición color. También lo vamos a hacer con las infografías, y vamos a estar presentando todo este material. Así que los esperamos a todos. ¿Es la primera vez que ha tenido lo personal, algún tipo de participación así gráfica, o ese era estrictamente en murales y demás? No, no, yo hace 15 años que trabajo para todas las editoriales, por lo menos en Buenos Aires todas. Trabajé para Francia, México, España, y después me instalé acá, y lo conocí a él, gracias a que él me invitó, para humanos. Recordamos entonces, bueno, cuándo se va a presentar y de la tercera edición también. Bueno, los esperamos el 4 de agosto a las 19 horas en el presidio para festejar con nosotros y esta flamante publicación, y los esperamos a todos. Gracias. 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 Gracias.